En Hollywood hay estrellas para todos los gustos. Está aquí para conocer a quien esperemos que sea su futuro novio, dice esta mujer. Toda la prensa internacional reunida para ver desfilar por la alfombra roja a Ugi, el perrito que se robó la atención de todos en la multipremiada película Muda, el artista. Este lunes, el animal estampó sus patas en el cemento, una ceremonia que marca el retiro de la cuadrúpeda estrella del mundo del espectáculo. Frente al Grauman's Chinese Theater de Hollywood, Ugi agradeció de este modo. En adelante, sus huellas serán fotografiadas por miles de turistas, junto a las de Marilyn Monroe, Clark Gable y unas 200 estrellas del cine.